Atrás a Joel Andrade, Joel desde ahí, buen disparo, gol, gol de Joel Andrade, disparo fulminante que el pajarito Cortés no tuvo tiempo de reaccionar para detener. Joaquín está buscando que el disparo lejano, gol, lo metió desde lejos, sorprendió escopar y a todo el mundo, y hace un gran gol, Joaquín del Olmo, minuto dos, por ahí Lalo Trello, es impresionante. Dejando atrás en alterete, cachetea la pelota sobre Carlos Hermosillo dentro del área, media vuelta de Hermosillo, gol, 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 golazo de Carlos Hermosillo, enorme gol de Carlos Hermosillo, para poner el marcador 4 por 2.